Lo que a mí me encanta ahora mismo, por después de tantos, tantos años, el movimiento urbano, afro, urbano, es más fuerte. A mí me recuerdo cuando yo estaba haciendo mis inicios, viajando acá con Timberlands. Yo no veía mucha gente caminando en Colombia o Sudamérica, en varias partes, with that walk, that talk, y era natal. Ahora, ellos entienden, es de ellos, es de ustedes. Y lo que ustedes están haciendo con eso es brutal. Todo es orgánico, esa fusión.